Aquí en el estado de California, la tercera ofensa de conducir bajo la inferencia conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado con un mínimo de cuatro meses en la cárcel del condado. Muchas veces hemos podido llegar a reír los atratos con la fiscalía para ver si ellos nos dan una alternativa a servir ese tiempo en cárcel, a veces con un monitor electrónico o arresto domiciliario. Aparte de eso, le suspenden su habilidad de conducir un vehículo por hasta 10 años con la habilidad de poder obtener una licencia restringida después de cinco años. Y si lo agarran manejando un vehículo con la licencia suspendida, eso automáticamente conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado bajo el Código Vehicular de California, sección 14601.2. La tercera ofensa, aparte de eso, conlleva unas multas altas y generalmente es una muy mala idea ya con la tercera ofensa. Y a la cuarta ofensa los pueden mandar a la prisión estatal y ese registro queda ahí por el resto de su vida. Recuerde que por cada ofensa dentro de 10 años, por conducir bajo la influencia, conlleva castigo más y más y más serio. Ten mucho cuidado aquí en el estado de California. ¡Gracias! ¡Gracias!